Cuando nosotros gestionamos nuestro canal de YouTube, desde la opción de crear, subir vídeos, será el lugar en el que nosotros tengamos que acceder para subir los vídeos que nosotros queremos alojar en él. Si arrastramos directamente el vídeo, la aplicación lo que nos permite es ir modificando mientras va subiendo el vídeo a YouTube, por ejemplo, el título de nuestro vídeo. En este caso le voy a cambiar el título, este era el título que tenía el archivo, que se llamaba así, seleccionando objetos crear png-2, pues yo lo voy a cambiar por otro más descriptivo, como por ejemplo, como quitar el fondo a una imagen. En la opción de miniatura nosotros podríamos subir la miniatura que quisiéramos o el programa nos va a proponer todas las opciones, cuál sería el contenido que consideramos más apropiado. En este caso, esta opción en la que hay un ajedrezado de fondo, creo que es la que mejor transmite el contenido del vídeo. Nos va a preguntar también si tenemos más de una lista de reproducción, de qué lista de reproducción queremos nosotros, en qué lista, mejor dicho, queremos nosotros colocar nuestro vídeo. O podríamos generar una nueva lista de reproducción, si está o no está creado para niños y aquí donde pone mostrar más tenemos unas opciones interesantes también. En caso de que nuestro vídeo, por ejemplo, sea una demostración de un producto que nos ha dado una empresa, deberíamos indicar que el vídeo tiene un contenido promocional, en el caso de que sea una promoción de ese material que nos han enviado. Aquí lo que seleccionamos es la opción de que YouTube seleccione momentos clave de nuestro vídeo, es decir, aquellos puntos que considera más interesante, teniendo en cuenta las reproducciones previas. Si permitimos que nos creen esos capítulos automáticos, marcaríamos este punto. Si queremos que también haya sitios automáticos que aparezcan cuando nosotros estamos reproduciendo nuestro vídeo, podemos permitirlo. En las etiquetas es muy importante que nosotros tengamos, por ejemplo, la palabra Photoshop, en este caso, OPS 2023, porque es el año en el que se ha realizado el vídeo y el año de la versión de Photoshop. Fondo transparente, eliminar fondo, es decir, todas las palabras que nosotros pensemos que puede emplear una persona que quiera ver nuestro material, que quiera realizar una búsqueda en YouTube o en Google sobre vídeos formativos, en este caso, para eliminar el fondo de una imagen. En idioma, automáticamente, como yo ya he subido antes, sabe que el idioma de mi vídeo es el de español, no hay subtítulos, si quiero puedo insertar la fecha de grabación, permitir la inserción. Permitir remixes, esto es algo relativamente nuevo, sabéis que son esos vídeos cortos que al estilo de TikTok están últimamente siendo muy populares y lo que te pide es permiso para que otra persona coja tu vídeo y lo recorte. Yo, en este caso, para que no se desvirtúe el contenido, no lo voy a permitir. ¿En qué categoría estaría nuestro vídeo? En mi caso, los podríamos poner en educación. Y si permitimos o no permitimos comentarios. Yo, en este caso, lo que suelo hacer es dejarlos pendientes de revisión y luego, cuando tengo tiempo, miro los comentarios en el apartado correspondiente. Y si algunos son promocionales o están fuera de tono, no los autorizo y si no, pues sí que permito publicarlos. En el momento en el que yo quiero ordenar este vídeo, porque por defecto Photoshop siempre nos lo va a colocar en la primera posición, cuando subimos un vídeo a una lista de reproducción. En caso que quiera editar el orden, me iré a la opción lista de reproducción y dentro de lista de reproducción a la opción editar en YouTube. Dentro de editar en YouTube, yo puedo ordenar los vídeos de mi lista de reproducción y si, por ejemplo, considero que la dificultad de este vídeo sería para verse en sexto o en séptimo lugar, pues lo coloco en el lugar que a mí me interesa y ya directamente simplemente queda almacenado en este orden. Y si me fuese de nuevo a ver el contenido de mi sitio web, cuando entro dentro de introducción a la barra de herramientas de Photoshop, aparece ya en el orden correcto.